Plan Aguas Prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural En virtud de la emergencia agropecuaria e hídrica, el gobierno prorrogó por 30 días, a partir del vencimiento original, la primer cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y el beneficio por pago anual anticipado. De igual manera, se dispuso una prórroga por 180 días para pagos de deuda de aquellos productores a los que se le inició juicio por deudas contraídas en las inundaciones del 98 y la crisis del 2000. Energías renovables La Dirección de Agroindustria, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes, busca impulsar la generación de energías renovables que potencien la producción mediante el asesoramiento técnico y el aprovechamiento de herramientas financieras disponibles del FODIN, FIDECOR y CEFEI. A aquellas actividades que tengan por objeto la generación de su propia energía por biomasa, a partir de desechos de aserraderos y de la industrialización de la madera. Emprendimientos productivos Relevan marcha de emprendimientos productivos financiados con herramientas provinciales. Estas son realizadas por técnicos de la Dirección de Agroindustria Provincial e involucra emprendimientos productivos industriales y comerciales en los que la provincia invirtió 3 millones de pesos. Estas inversiones, tanto de FODIN como de FIDECOR, tienen por objeto apuntalar la actividad e incrementar la generación de empleo y valor agregado. El Ministro de la Producción, Ingeniero Jorge Vara, hizo una recorrida por zonas afectadas en el Departamento de Bellavista. Debido a las intensas lluvias que anegó importantes zonas productivas de la provincia, por resolución del Fondo de Desarrollo Rural, se financiarán 150 horas de excavadora en el área rural para limpieza de desagües, canales y desagote de lagunas. La recorrida del Ministro incluyó la verificación de la obra hídrica del Arroyo San Pedro, también financiada por el FDR.